¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué lo mito? A ver, ¿me permiten? ¿Me permiten? ¿Usted es qué? ¿Eh? Váyase a su circo, no lo queremos aquí. ¿Qué es lo mito, señor? ¿Acaso te pregunté a ti? No, no me preguntó, pero la vez pasada que vino, se bajó los pantalones y nos molesta a nosotras las chicas. Bueno, cuando... Yo estoy hablando con la vacinica, no con lo que hay adentro. ¡Aaah! ¡Chartan! ¡No! ¡Aaah! ¡Solo! ¡Mira! ¡Solo! ¿Nadie qué? Nadie te apoya, nadie. Mi esposa Claudia me apoya. ¡Claro que no, no es cierto! ¡Ellos me apoyan! ¡Ellos me apoyan! Van a ver, muchachos, ¿eh? Perfecto. Lo malo les digo una cosa. ¿Qué pasó, Pilín? Yo voy a hacer el concurso. Tú lo vas a hacer. Yo voy a hacer el concurso. ¿Por qué no? ¿Por concurso? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Oiga, pero... Nadie quiere participar hoy, ellos quieren participar. ¿Quieren participar? Sí. No van a participar. Oiga, pero ¿por qué usted? No, ¿por qué? Mire, el señor Burro... ¿Qué? ...tiene toda la vida haciendo concursos y haciendo animaciones y un servidor... Y yo no me caso también. Andamos en esto. ¿Usted por qué se mete en nuestro concurso? Porque, mira, hoy el fondo musical, ese es mi fondo musical, este es mi espacio y yo hago mi concurso como lo hacía en 1952 en mi programa de televisión. Exactamente como en 1952 yo tenía el primer lugar en el rating y yo hacía concursos. Claudia, ponme la música del concurso que hacíamos nosotros. Quítame esa y ponme la música del concurso. Bilín, ¿contra quién competías en rating? ¡Venga, vamos! ¡Vamos a concursar hoy! ¡Y van a ganar premios! Vamos a hacer un concurso muy divertido que se llama La Papa Caliente. ¡La Papa Caliente! Está bien moderno, oiga. ¿Qué tiene? Está bien moderna. Ay, y tú muy moderno, ya no se usa andar vestido de astronauta, eso pasó hace un chorro. ¡Qué gancho! ¡Para eso sí camina rápido! ¡Para eso sí camina rápido! Yo siento que le está faltando el respeto a nuestras compañeras a Rubén Garza, Pilinguito. Bueno, vamos a decir una cosa. Yo vengo preparado con mi elenco. ¿Ah, sí? ¿Ya tienes tu elenco? Mi hija Pilinguita. ¡Ah, la Pilinguita! ¡Ah, se tiene la boca de envidia! Claro que no, para nada. Hola, si somos compañeras, Pilinguito y yo somos comadres, ya la conozco. ¿La conoces? Sí, me caeré bien. Mi hija Pilinguita, bueno, mi hija Pilinguita va a ayudarme a hacer el concurso. Ah, miren, qué padre, así la puedo saludar porque hace mucho que no la veo. Por favor, ella sí es tu dios, no como tú. ¡Ay, Pilingüe! ¡Pilingüe! De seguro ella sí es buena onda, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Pues su hijo. ¡Le pregunto! No les está faltando el respeto a las muchachas. Bueno, y el güey ese, ¿por qué estás sentado? Está castigado, señor. Déjale, le pongo el micro. Está castigado, Navarrete. Lo mismo, es sinónimo. No, no es sinónimo. De güey. Usted deje hacer el concurso, por favor, acá el señor que es el experto. Va a venir mi hija Pilinguita a ayudarnos a hacer el concurso, porque mi hija Pilinguita está más guapa que cualquier mona de estas. ¡Eh! Que cualquier garraleta de estas. ¡Ola! ¡No! ¡Viejas anoréxicas! ¡Pero pelado! ¡Pero pelado! ¡Pero pelado este! ¡Mira! ¡Ellos son más guapos que tú! Yo, yo seré pelado, yo seré pelado, pero mi hija Pilinguita es más guapa que cualquiera de esas monas que están sentadas. ¡No, no, no! ¡Mija! ¡Mentira! Aquí viene con ustedes... ¡Pilinguita! ¡Mentira! 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 ¡Felicita! 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 ¡Ya, Mica! ¡Ya, Mica! ¡Ya, Mica! ¡Mica! ¡Qué hambre! ¡Ya quítame la música! ¿Comiste esas pastillas de nuevo? ¿Le necesitan aplaudir? ¡Ah! ¿Le necesitan aplaudir? ¡Bravo! Si no le aplauden, ella no se levanta. ¡Exactamente! Porque yo siempre he nacido en el mundo del espectáculo y nosotros vivimos de los aplausos, amiguitas. ¡Felicita! 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 a la pilingüita vamos a hacer un concurso con el público como lo hacía yo en 1952 cuando yo tenía la dinámica del concurso este como en los shows como nunca tenemos shows desde el año pasado que no trabajamos que no esté diciendo estupidez en el micrófono te está oyendo la gente abóngate nada más hacer el concurso y no estoy diciendo babosadas es puros eventos está jugando así es la niña es juguetón yo pensaba que estaban quebrados entonces muchos trabajos bueno vamos a hacer un concurso con la gente que está ahí en su casita agarren su teléfono y marquen así no se marca así no se marca se marcan ya se pica a tu hermana qué pasó rubén y a tu hermana le gusta con ustedes arañas a ustedes quién las mete arañas no te estás peleando pilina hagan el concurso ándale quién está en el teléfono ya marcaron no pues también hemos dicho que teléfono 40 40 49 noventa y nueve no aquí es el 2 17 13 no es el teléfono que vamos a marcar 40 40 en el televiso monta el 2 17 13 o ya lo cambiaron no era cuando había seis dígitos señor con razón no me contestaban yo estaba marcando ese quería hablar con mario abel días y nunca me contestó no está muy viejo 40 40 40 99 ahí lo vamos a poner en pantalla porque es llamada directa para que le haga el concurso el experto el señor pili muy bien ok muy bien listo bueno bueno no quiero que no hablo bueno bueno a ver mi hija saluda hola buenas tardes quien habla hola saluda está tonta no tú estás tonta ya está gaby ahí está no estás insultando al público ¿cómo estás gaby? bien ¿te digo que está retrasada? no 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 le estoy faltando el respeto a la gente es que se tarda mucho en contestar bueno déjala no estoy molestando hola ¿dónde estás? en mi casa en san nicolás ay saludos de san nicolás saludos de san nicolás sí ya viene en navidad viene san nicolás a dejar todos los juguetes bájale tantito el volumen porque este se está huchando el columpio va sí se está viciando oiga mire le vamos a poner una canción la pista de una canción un pedacito nada más y usted va a tratar de saber qué canción es y va a tratar de cantarla y va a tener pase doble para ir a la casa de Oscar Burgos el hogar de la comedia porque allá Navarrete regaló 20 pero nadie quiso venir por ellos aquí están los pases todavía sí está bien sí está bien a ver Zabalito ayúdanos suelta la pista un poquito más no te pases delante ¿cuál es? a ver ¿cuál es? de Jenny Rivera porque no le calas ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Para asfixias o no? No, me quedo con las partes. Eran las llaves de mi carro. La de la casa Pilín. ¡No ganemos! ¡Oye, me salió lista! La cuarta casa de Oscar Burgos, Pilín. No, ya he perdido tres, así déjalo. No, ya he perdido tres, así déjalo.